Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 30 de las noticias semanales. En este episodio de noticias nos han hablado de las cuevas, estas que encontraremos en un futuro. Así que bueno, sin más, empecemos con el vídeo. Desde el último Inside Star Citizen han terminado todos los assets, de manera que han implicado al resto de los departamentos un poquito más y ya en general han terminado el tema de las cuevas. Están bastante contentos ya que pueden generar todas estas de manera procedimental. De hecho, algunas de las dificultades que han tenido se han visto producidas porque es la misma herramienta que usan para crear los ResStop, las estaciones de descanso. Y es que claro, al colocar una de estas pruebas hay que tener en cuenta que el terreno es la entrada y la salida, y tienen que estar acorde con la superficie del planeta. Para lograr esto han usado la misma herramienta que se usaba para colocar los diferentes puestos que de manera procedimental se colocaban en la superficie del planeta. Como ellos mismos han indicado, ha sido un pequeño logro hacerlo funcionar y ahora se usan estas dos tecnologías juntas. Además de todo esto, se incluye también de manera procedimental los materiales que pueden ser recolectados, así como las zonas que pueden ser minadas. Se han incluido también mejoras en los shaders para dar una sensación más realista y, en general, un nivel superior a lo que es estéticamente hablando, claro. Desde el punto de vista de la decoración interiores, va más allá que la mera roca desnuda. Podemos encontrarnos raíces de árboles grandes u otras plantas de la superficie, unos pequeños gusanos luminescentes o creaciones humanas como, por ejemplo, algunos campamentos abandonados y, a veces, pues bueno, con algún que otro cadáver por ahí. Durante el diseño de estas cuevas se han dado cuenta de que es muy fácil perderse, además de no saber reconocer alguna ruta. Para arreglarlo, han tratado de incluir una especie de líquido amarillento que nos ayude a orientarlos dentro de la cueva en la que ellos mismos se han perdido muchas veces durante el diseño. Pensando en el futuro y en los diferentes tipos de juego que se pueden aplicar a las cuevas, están generando dentro de ellas unas enormes grutas también para la posibilidad de crear combates en primera persona FPS dentro de ellas. De hecho, una vez que se termina de crear una cueva, pasan a ver dónde se podrían añadir futuras misiones de FPS dentro de la misma. De esta misma manera, también se piensa cómo y por dónde se van a repartir lo que son las menas para poder hacer minería en primera persona. Para ver en general cuatro tipos diferentes de cuevas, entre las cuales hay uno que no han querido desvelar. Básicamente, bueno, son cuevas más estrechas, menos estrechas o con tipos de entradas diferentes, pero me llama especialmente la atención esa pequeña cueva que no nos han querido decir lo que es. Además, existirán cuevas donde en la zona de entrada podremos entrar con la propia nave o incluso con vehículos de tierra. Bueno, y pasando ahora con el tema de la iluminación, cuando se ilumina una cueva hay que saber y pensar bien dónde centrarse. De hecho, se han centrado en las esquinas y en los espacios grandes. Además, también sirve para poder guiar al jugador dentro de la cueva. Al ser una zona tan oscura, es un poco complicado de equilibrar, ya que tiene que ser oscura, pero tampoco quieres que el jugador, bueno, nosotros nos perdamos constantemente. Además de esto, también vamos a poder encontrar zonas, pues bueno, como lo que hemos comentado antes, unos gusanos luminiscentes. Y en cuanto a la linterna, pues están tratando de que de la sensación, bueno, pues de que estás en un sitio oscuro, peligroso y en general darle ese toque cinematográfico. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del sonido, lo que es el audio dentro de estas cuevas. La idea en la que se fundamenta el sonido dentro de las cuevas es en un ambiente misterioso y a veces horribilante. Algunos retos técnicos que han tenido han sido precisamente por la forma de las cuevas, ya que al no ser como las habitaciones estándar, han tenido que tener mucho más cuidado al modificar las áreas de sonido. Además, el sonido ambiente encontraremos algunos sonidos de agua goteando y rocas deslizándose. Bueno, y por último, como parte de los detalles que están usando en las cuevas, pues está la reverberación o eco, ¿no? No es lo mismo, pero vaya, el eco. Bueno, pues va a depender del tamaño de la sala o el tamaño del pasillo en el que estemos y de las armas o la charla que tengamos, lo cual, bueno, pues es un toque muy interesante y un detalle muy cuidado. Y esto ha sido todo, chicos. Esperamos que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis. Os podéis suscribir al canal para seguir viendo contenido de este tipo. Ya sabéis que si estáis empezando a jugar Star Citizen, tenéis nuestros enlaces de referido en la descripción. Con ellos empezaréis el juego con 5.000 créditos más. Os recordamos también que el hangar dispone de una organización del tipo Fate para todo aquel que quiera entrar en ella. Y una vez más, darle las gracias a nuestros Patreons por el apoyo recibido. Bueno, señores, sin más, nos vamos a ir despidiendo. Se despide el ciudadano Nubis y el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. ¡Chao! Lo que no sabe Antonio es que para hacer las cuevas nos hemos inspirado en su madre. ¿Has visto qué gracia? Corta la cámara que lo voy a matar. Exacto. Ciulalano, tenemos un problema. Hemos perdido a tres trabajaloles dentro de la cueva y tenemos un claro déficit de personal. Así que vamos a retrasarlo todo. Muchísimo, Dravel. ¡Ay, Dios mío, Chowarma! ¡Nos hemos perdido en esta cueva! Me llamo Pita. ¿Sabes qué te digo? Tráeme un pan sin ajo. Sin ajo no, sin sajo.